Hola, recuerda. Vamos, Lito, nos cuento de aquí. Hola. Hola, amigos de YouTube. ¡Otra! ¡No! ¡Salud! ¡No! ¡No! ¿Cuánto? ¡No! ¿Cuánto? ¡93! Yo era al final de nivel, tú no era bar. ¡No, Anco! ¡No, Anco! ¡No, Anco! ¡No, Anco! ¡No, Anco! ¡Ah, sh! No me sé si es en español. ¿Déme lo nombre? ¿Cómo machito o qué no? Espera. ¿Qué? ¿Gato, qué te parece el de Oredita? ¿Un video? No sé. ¿Y qué? Está bien, dos fails, le faltó tu edición Pero WTF cuándo le expliqué lo que pusiste de cuatro horas después de no sé qué Cuatro horas, ah... Ondra Eran cuatro, ¿no? Eran dos Ah Mira, aquí lo tengo Vamos, Iskra, pázatelo por favor, ya Te lo pongo ahorita, te doy un chocolate Es intolerante, ¿no? No ¿Se escuchó? ¡Me gane mi chocolate! ¡Van! ¡BOOM! ¡FIN! Bueno, tres Tranquilo, pues Creo que tú lo pasaste, ¿no? No Perdiendo 29 ¿Cuántos tempos le vas practicando el nivel? Cuatro años y medio ¿En serio? ¿Desde que salió un scratch? ¡Ay! Es que me... Me estreso y no dejo de jugarlo ¿Desde que salió en serio? Me estreso y... Y es que no dejo de jugarlo Bueno chicos, GG ¡Fín! ¡Fín! No